Hubo elecciones en Alemania y los medios informan fundamentalmente del triunfo de la ultraderecha, que no significa que haya ganado, sino que obtuvo un enorme ascenso a costa de los votos de la democracia cristiana. Sin embargo, la democracia cristiana de Angela Merkel igual triunfa, gana las elecciones, forma gobierno. Lo que está aquí en juego no es el ascenso solo de la ultraderecha, es el triunfo de dos formas de hacer derecha en el mundo. Por un lado, la derecha fundamentalmente económica, que Merkel representa muy bien, recordemos la famosa articulación de la Troika contra Grecia. Y por otro lado, tenemos el triunfo del ascenso sistemático de la ultraderecha en muchos países europeos, con discursos de discriminación, con discursos anti-imigrantes, con discursos de un fuerte esfuerzo de incorporar algunos de los contenidos del fascismo. Todo esto nos debe hacer pensar. La izquierda tiene un gran desafío por delante y un gran problema. Esto no es menor. Esta es la tarea que debemos llevar a cabo. Cuando hablamos de que la izquierda debe crecer en Chile, no debemos hablar solamente de Chile, debemos hablar de la posibilidad de hacer un aporte desde acá a la discusión mundial, donde la izquierda necesita un restablecimiento muy importante de sus condiciones. Hay grandes crisis en la historia del liberalismo económico. La crisis del 29, por cierto, es la más destacada, la del 2008. Es muy grande también, y casi del tamaño y la importancia que la anterior. Sin embargo, después del 29 hubo un gran cuestionamiento al modelo económico liberal. Después del 2008 el cuestionamiento que ha habido es parcial. Y en ese sentido no hemos sido capaces desde la izquierda de dar una respuesta a esta crisis. Y de hecho, después del 29 la crisis redundó en una respuesta ultraderechista. Y hoy día estamos viendo los gérmenes de aquello. No nos puede ocurrir de nuevo y tenemos que hacer un gran trabajo en todos los espacios que podemos para que la izquierda sea posible, para que la izquierda no sea simplemente un discurso de malestar social, sino que sea algo muchísimo más profundo.